La Biblia Ilumina Tu Vida Martes Santo, última semana histórica de Jesús, el último Marte de Jesús sobre la faz de la tierra. Hermanos y hermanas, vamos a comentar hoy Martes Santo y mañana brevemente, claro, tenemos poco tiempo, para comentar algo sobre los dos prefacios que tenemos de la pasión. La Santa Madre Iglesia en la Semana Santa nos da dos prefacios sobre la pasión. El primero, el misal lo intitula La Fuerza de la Cruz, La Fuerza de la Cruz. El contenido del prefacio, el primer prefacio. Porque en la pasión salvadora de tu Hijo, la pasión de Cristo nos salva, nos redime, nos devuelve la vida, nos devuelve la amistad con Dios, con nosotros mismos, con los demás y con la creación. Que hermoso, ¿verdad? La pasión, perdón, la pasión, la pasión salvadora. La pasión salvadora, la pasión salvadora nos permite, hermanos y hermanas, recuperar la amistad con Dios. La amistad con nosotros mismos, la pasión, la pasión, hermanos y hermanas, los pecados quedan perdonados. La redención de la humanidad, hermanos y hermanas, será el bien santo, cuando Jesús muere en la cruz, la pasión. Esa es la redención de la humanidad. Bueno, pues, ese pecado, hermanos y hermanas, ha sido eliminado. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ha sido eliminado en ti, hermano, y en mí. Luego, no sigamos reproduciendo lo que ha sido ya eliminado. No sigamos reproduciendo lo que ha sido ya eliminado, hermanos y hermanas. Hermanos y hermanas, tenemos que asimilar y vivir que el pecado no pertenece a la esencia del ser humano. Cada vez que yo pregunto a la gente, ¿podemos vivir sin pecado? La gente dice que no, que tenemos que pecar. No es verdad, hermanos y hermanas. Nosotros hemos recuperado la amistad con Dios. Mantengámosla. Hemos recuperado la amistad con nosotros mismos. Mantengámosla. Amarnos, querernos. Hemos recuperado la amistad con los demás. Mantengámosla. Y esto es importante, hermanos y hermanas. Esta amistad no quiere decir que el otro sea mi amigo. No. El otro puede ser mi enemigo y matarme. Hacerme daño, como se le hicieron a Jesús. Pero yo no soy enemigo de esa persona. Yo no soy enemigo de esa persona. El paradigma, el modelo es Cristo. Cuando Judas besó a Jesús, que lo vamos a ver en la lectura de Mateo, en la pasión. Jesús le llama a Judas amigo. O sea, Jesús nunca perdió la amistad con Judas. Ni con sus verdugos. Por eso implora para ellos el perdón. O sea, cuando yo recupero la amistad con los demás, el otro puede hacerme daño. Pero yo no le hago daño a él. Porque yo he recuperado, esto es importantísimo, hermanos y hermanas, en el camino de la espiritualidad. Yo he recuperado mi inocencia primordial. Yo soy, con la pascua de Cristo, hermanos y hermanas, yo soy como Adán y como Eva antes del pecado. Yo soy un hombre nuevo. Y en mi libertad yo decido mantenerme siempre en esa amistad, que es la grandeza de Jesús y María. María tampoco maldijo a Judas. Siempre comento de María Baltolta, es el libro que le comiendo, que cuando Judas se iba a ahorcar, María lo llamó. ¡Judas! ¡Judas mío! ¡Ven a mí! María no maldijo a Judas. Lo llamó hijo. Y Jesús amigo. O sea, María llama al traidor, al asesino de su hijo, hijo. Y Jesús lo llama amigo. Entonces, hermanos y hermanas, ya, ¿verdad? Pero es simplemente para una muestra. La liturgia, hermanos y hermanas, es una escuela de espiritualidad. Meditemos durante estas últimas semanas históricas de Jesús. Es todo prefacio, lo leo, el contenido fundamental. Porque en la pasión salvadora de tu hijo, el universo aprende a proclamar tu grandeza. Y por la fuerza inefable de la cruz, se hace patente el juicio del mundo y el poder del crucificado. ¡Qué belleza, hermanos y hermanas! Nos da la Santa Amada Iglesia. Mañana comentaremos brevemente, basta una palabra, una frase, para ya detenerse uno. Nos hemos detenido hoy en la fuerza salvadora de la pasión. Que nos da la amistad con Dios, nos devuelve la amistad con Dios, la amistad con nosotros mismos, la amistad con los demás y la amistad con la Madre Tierra. Hermanos y hermanas, tratemos, trabajemos y esforcémonos por no romper nuevamente esa amistad con el pecado. El pecado ha sido abolido, vencido por la pasión dolorosa del Verbo de Dios, Jesús. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos, a imagen de Dios, a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Silencio, intimidad, presencia, adoración. Amén. 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 Amado Padre yo bendigo Que aquí a su amor, a su mamá Abba bendito mi aracado 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 Amén. 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 Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Virgen de las Mercedes, patrona del pueblo dominicano. Intercede por nosotros. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo. Tú eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima de San José. Que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo. Hijo de María Santísima, Salvador y Redentor nuestro. Bendice el planeta tierra. Bendice a cada ser humano que lo habita. y acelera en nosotros la hora de la santidad, de la iluminación del despertar, la hora de la conexión con nuestra esencia. Amén. Amén. Bendice. 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 Amén. Amén.